¿Qué tal amigos de Oídas en Red, facción Relelde? Hoy, al igual que en el podcast, vengo a hablaros de varias noticias. Una de ellas es Netflix, que ya llega a España, por fin. Netflix que va a llegar con una suscripción básica de 7,99. Para los que no lo supáis, Netflix es el Spotify de las series y las películas. Un servicio de suscripción sin permanencia que os va a ofrecer un catálogo de películas y series para ver en cualquier momento. El plan estándar tiene dos conexiones simultáneas. Es para una conexión, 7,99, una sola conexión. Es decir, solo podréis verlo simultáneamente desde un dispositivo a calidad estándar. El plan superior, 9,99, dos conexiones simultáneas de alta definición y un plan superior a este, cuatro conexiones en Ultra HD a 4000 de resolución por 11,9. Las suscripciones se pueden cancelar en cualquier momento y a partir del 20 de octubre estará disponible. Podrás verlo desde tu tablet, smartphone, Smart TV, consolas, decodificadores, Apple TV, el Google Chromecast, que ahora os hablaré de esto. Y también estará disponible a través del servicio de Vodafone TV. La verdad es que es algo que teníamos muchas ganas de ver en España porque aquí, como no hemos tenido otra alternativa, pues muchos, no es mi caso, por supuesto, ni el de vosotros, seguro, han optado por descargar películas desde otros servicios, bien sea desde torrents, descarga directa, etcétera, etcétera. Lo único malo es que Netflix tiene una serie de acuerdos con Canal Plus y otras empresas de cable del sector y les ha llegado a ceder durante... y ellos tienen contratos con ellos por el cual tienen la exclusiva de ciertas series. Incluso series que son propiedad de Netflix, porque Netflix, una de las cosas que ha hecho, que ha hecho muy bien, no solo es un servicio de suscripción de contenidos, ellos también producen series con una altísima calidad. La verdad es que esto da mucho que pensar y lo que nos da que pensar es que estamos ante la nueva televisión en Internet. La nueva televisión ya no depende de la señal de televisión digital terrestre, ni de tu televisión por cable, ni de fibra óptica. La nueva televisión es un servicio de suscripción. ¿Cómo le va a aceptar esto a las empresas de cable de televisión? Pues yo creo que esto es el mismo confrontamiento que había entre las antiguas discográficas y Spotify y los medios similares como Deezer y demás. Las cosas están cambiando y lo que ha cambiado no es el contenido. Seguimos escuchando música, seguimos viendo películas y series. Lo que ha cambiado es el continente, el medio por el cual esas series, películas, música, todos esos contenidos llegan a nosotros. Y lo que está claro es que el futuro es Netflix. Aquí en España tenemos un servicio que se llama Wacky TV que es extraordinario. La única pena es que Wacky TV no puede competir en igualdad de condiciones con Netflix y su inmenso catálogo de películas y series. Pero si os digo una cosa, yo como suscriptor de Wacky TV, yo soy cliente de Wacky TV, me hicieron una oferta que no pude rechazar porque por 5 euros al mes, para que no me fuera, pues es lo que estoy pagando ahora. Y no son las últimas películas, pero sí hay muchísimas películas que no he visto y que se me pasó el momento de verlas y que ahora puedes ver en cualquier momento incluso series de televisión. Habéis tantísimas series de televisión que yo veo el catálogo de Wacky TV que no está nada mal, no es muy completo, pero no está nada mal, es bastante extenso y van incorporando contenidos continuamente, pues puedes ponerte al día. Ahora, por ejemplo, estoy viendo una película que no es nueva, pero que está fenomenal, que se llama Calle 13. Por cierto, Wacky TV tiene una cosilla que me ha gustado mucho, mucho y es que puedes descargar el contenido de Wacky TV a tu smartphone, tablet para verlo offline, es decir, sin necesidad de estar conectado a Internet. Así que, bueno, una buena cosa y lo que yo espero que... Vamos a ver cómo esto afecta, afecta a sus competidores. Y bueno, me habéis preguntado bastante, Google. Google saca nuevos productos, Google saca, hace, anuncia nuevos dispositivos. No solo smartphones, estos Nexus nuevos que ha sacado, sino también nuevo Chromecast y un Chromecast Audio. Bueno, para mí lo más destacable, no voy a entrar en detalles, creo que hay videobloggers y podcasters que lo han hecho ya mucho mejor que yo. Bueno, para mí los dos smartphones que han sacado no ofrecen nada nuevo, más allá de que, bueno, que es un producto que ha sacado Google y que va a estar actualizado, creo que por lo menos durante dos años. Bueno, eso está bien. Por un lado, en el tema de precios no están compitiendo con otras marcas. Hoy en día tenemos smartphones por muy poco dinero. Por 350 euros yo he conseguido el OnePlus 2, que es un teléfono extraordinario y que yo creo que no tiene nada que envidiar a otros teléfonos que se están vendiendo hoy en día por 700 y 800 euros, en mi humilde opinión. Así que lo único así que se puede destacar es que, bueno, que ya han incorporado el tema del reconocimiento de huella y que... y bueno, es que no se puede comentar mucho más. Es decir, hay dos modelos, son de 5 pulgadas, que es el 5X, que para mí es el más interesante. Hablaron de Google Fi, que es el servicio, el operador de Google de telefonía, que seguro que en Estados Unidos es súper revolucionario, pero aquí no lo es. Ellos están ofreciendo un giga de datos por 10 euros. Y el servicio mínimo creo que son 20 euros. Aquí el giga en España se está vendiendo por menos, por bastante menos. En algunos casos por 6 euros con los OMVs y otros, como yo digo, están ofreciendo 8 gigas por 23 euros los 6 primeros meses, creo que es. Y luego por 30 euros, 8 gigas. Está muy bien. Lo único que sí es destacable de Google Fi es que va a ser un operador global y que los gigas que no consumes vas a poder disfrutarlos el mes siguiente. Eso es interesante. Luego Google presentó una tablet que se llama la Pixel C. Una tablet de 10 pulgadas, 2560 x 1860, procesador NVIDIA X1, GPU Maxwell, 3 gigas de RAM DDR4, que eso está bastante bien. Almacenamiento interno de 32 y 64 gigas. USB tipo C y vamos, básicamente, ¿cómo se llama? Se llama 500 dólares el modelo de 32 gigas y 600 el modelo superior, con un teclado que va a costar 150 dólares, teclado magnético tipo Surface. Lo han vendido como una tablet de productividad, pero amigos, estamos hablando de Android. Android. Y Android no es la mejor herramienta para productividad. Sin duda puedes hacer muchísimas cosas. Edición de texto, sojas de cálculo, muchísimas cosas. Pero teniendo el mercado lleno de WinTablets cada vez más completos y mejores, no tiene ningún sentido competir en productividad con Windows 10, sinceramente. Y la verdad es que el tema de los WinTablets va a seguir mejorando. Para mí, los dos productos que han sido realmente interesantes son el Chromecast 2. Para quienes no sepáis qué es Chromecast, es un dispositivo con una toma HDMI y USB. La toma USB se utiliza para la alimentación del dispositivo. Y la HDMI es la salida de vídeo y audio en alta definición. Básicamente, Chromecast es una extensión de tu smartphone Android. Te va a permitir que aquellos vídeos, contenidos de YouTube, vídeos, música, poder pasarlos a la televisión. Por ejemplo, si tienes instalado Wacky TV o Netflix en tu smartphone, vas a poder que el contenido se vea en el televisor del salón de tu casa, por ejemplo. Y eso lo hace muy interesante. Muy interesante porque el dispositivo tiene un coste muy bajo. El Chromecast 2 son 40 euros. ¿Qué es lo que han mejorado? Porque esencialmente es lo mismo. Ha cambiado el diseño, era redondito, muy elegante. Lo que han mejorado es que es compatible con Wi-Fi a 5 GHz. Los precios prometen que la sensibilidad de las antenas Wi-Fi es mayor. Por lo tanto, la recepción es mayor. Va a haber menos tirones. Y también que vamos a poder ver contenidos a 1080p, aunque el 4K se queda fuera. Lo cual es bastante lógico porque hacer streaming a 4K, eso, en fin, dudo que sea posible en la mayoría de los casos. Bueno, y además tendremos un nuevo dispositivo muy sencillo que se llama Chromecast Audio. ¿Qué es lo que hace Chromecast Audio? Pues básicamente lo que hace es lo mismo que Chromecast, pero solo para audio. Es decir, un dispositivo que vas a conectar en cualquier altavoz y te va a permitir transmitir sonido desde tu dispositivo al altavoz. Hay un... en este caso este es más barato, pues son 35 euros. Va a tener soporte para Spotify. Y una cosa que todavía no está implementada, pero que lo va a estar, es que si tienes varios Chromecast Audio en tu casa y conectados a distintos altavoces, vas a poder hacer que la música suene en todos ellos simultáneamente. Como una especie de hilo musical y cuando tú te vayas moviendo, bueno, no es que cuando tú te vayas moviendo, va a sonar en todos los altavoces de forma que, bueno, si sales de una habitación no tienes que ir cambiando. Venga, ahora mándamelo este. Ahora mándame el audio este de aquí, ahora este de aquí. Sabes que está muy bien. Bueno, yo creo que uno de los grandes aciertos de Google ha sido Chromecast. Frente a los Apple TVs y a otros dispositivos como los TV Box de Android, este dispositivo es barato y hace exactamente lo que queremos que haga, que es disfrutar de nuestros contenidos. Falta, faltaría que pudiéramos tener un vídeo fluido y hacer mirroring, es decir, que lo que veamos en nuestra pantalla se vea también en la pantalla del salón o el monitor que sea, sin cortes, sobre todo para jugar. Vamos a ver qué tal funciona el nuevo Chromecast 2 para estos menesteres. Y por lo demás, bueno, Google no ha destacado con los smartphones, nos han dejado bastante fríos, bastante indiferentes, son muy bonitos, nuevos diseños, huellas, buenas cámaras, etcétera, nada más que ofrecer. Google debería de destacar, ya que son smartphones creados por los mismos tíos que están detrás de Android, pues deberían de ofrecer ese algo más que los demás no ofrecen. Y ese algo más todavía no lo han llegado a ofrecer. Ahí es donde los fabricantes chinos se están introduciendo y están ofreciendo teléfonos extraordinarios como los Meizu, los Xiaomi, OnePlus, los Oppo, que tienen hardware de sobra y que además tienen unos precios mucho mejores, mucho más asequibles. En el momento que la gente se dé cuenta de que existen y que son equipos fiables, pues veremos un crecimiento de estos fabricantes y un decrecimiento de Samsung, LG, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo las ventas se mantienen artificialmente altas gracias al marketing. La inversión de marketing de Samsung es mayor que la de Apple en Estados Unidos. Y en otros países veremos carteles de Samsung allí donde pongamos la vista, porque se están gastando un auténtico dineral y una auténtica fortuna. La siguiente pregunta que me hago yo es si la gente aprovecha sus dispositivos. El otro día le decía a un buen amigo, un hombre joven, profesor universitario, un hombre que tiene un smartphone Samsung de gama media, que son los, para mí son de los peores smartphones, si iba a grabar una conferencia que él iba a dar. Y digo, hombre, podrías hacerlo con tu teléfono. Y él, extrañado, me miró y me dice, ¿mi teléfono puede hacer eso? Y digo, hombre, si todos los smartphones tienen una grabadora de audio. Ah, vamos a ver. Ah, pues sí, pues te puedes creer que todavía no lo había usado. Y eso me hace ver a mí que hay una brecha digital enorme entre la tecnología que tenemos y que la gente tiene y que ha comprado, pero que no sabe, no sabe sacarle partido. Por ejemplo, Chromecast. Chromecast es una solución alucinante y muy barata. Pero todavía la gente sigue viendo televisión. Y sigue viendo televisión porque no ha encontrado nada más, nada más que pueda cubrir sus necesidades de ocio. Por lo tanto, hay una brecha digital todavía. Hay una brecha digital. Se está mejorando mucho en las conexiones. Pero también me pregunto si se está invirtiendo tanto en infraestructuras. En España se ha invertido mucho en lo que es fibra óptica. Por ejemplo, aquí Movistar ha hecho una inversión brutal en montar su propia red de fibra óptica que además, pues todavía están ahí en litigios, no quieren compartir con nadie porque es su inversión. No es como el cobre, la tecnología obsoleta, que sí, ahí hubo sentencias que obligaban a Telefónica a compartir la red de cobre, que no era de ellos, no era de Telefónica, era del Estado, porque luego se privatizó, pero originalmente era pública. Ahora la fibra óptica se está invirtiendo mucho. Se está invirtiendo algo en antenas. Tenemos 4G, pero todavía, todavía tiene que haber un crecimiento, y no solo en grandes ciudades, sino en sectores rurales. Tiene que haber un crecimiento y una inversión de tecnología en otras zonas del mundo donde la telefonía no está llegando ni la banda ancha móvil. Y tiene que haber una mejora en los planes de datos que siguen siendo muy caros. La verdad que aquí en España no podemos quejarnos. Cuando yo veo los planes de datos que tienen en Estados Unidos, que uno pensaría que tienen unos planes de datos fabulosos, se da cuenta de que no, que son bastante raquíticos en muchos casos. Bueno amigos, pues este es Vidas en Red. Yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.